qué tal buenas tardes a todos nuestros seguidores hoy nos encontramos aquí a las afueras de nuestro distribuidor milenio motors aquí a las afueras de performance vamos a hablar del vehículo que llegó a méxico llegó para quedarse es el famoso vol 2016 el vehículo eléctrico de rango extendido 100% eléctrico y aquí está nuestro compañero iba de manera para explicarnos un poquito de este vehículo dentro de las cuestiones exclusivas que tiene la agencia milenio motors es el vehículo volt es un vehículo eléctrico de rango extendido está bien siendo el modelo 2016 la segunda generación de volt la primera generación se manejó con éxito en eeuu y les comentamos que este es el vehículo eléctrico más vendido a nivel mundial o sea el número de unidades más vendidas en el aspecto eléctrico de rango extendido es el volcán ok luís excelente para enfatizar bien en el icono de lo que es rango extendido y que es un híbrido el híbrido cómo funciona y cómo funciona un rango extendido un eléctrico un motor híbrido es de combustión interna y eléctrico en una combinación y este vehículo es totalmente eléctrico totalmente eléctrico el motor de combustión sirve para alimentar uno de los motores eléctricos que tiene el vehículo para pasar la energía necesaria y propulsar el motor excelente costo promedio estamos haciendo un balance ahorita con un cliente que se acercó aquí con nosotros un balance de costo promedio este en el día al día por ejemplo puedes cargar tu vehículo en la luz de tu casa te va a costar 28 pesos una carga que te va a llevar 80 kilómetros más con esa carga y 33 litros de combustible tú puedes recorrer un promedio de 680 kilómetros con esa carga estamos hablando de 500 pesos aproximadamente para recorrer 680 kilómetros estamos hablando que es de a menos de a peso el kilómetro es así de inmediato el costo beneficio del vehículo no hay que hacer muchas cuentas como para sacar en conclusión que la compra del vehículo en inmediato va a ser un retorno de inversión ya que el costo de electricidad pues abate mucho la operación del auto y el como dice juan el vehículo maneja 80 kilómetros de rango en una carga completa digamos en la noche suficiente como para ir a tu trabajo y regresar pero si en ese mismo momento necesitas salir y hacer un trayecto mayor tú tienes una independencia de 680 y dos kilómetros sin necesidad de recargar excelente luis pues cabe mencionar que el vol única y exclusivamente lo tenemos aquí en en milenio motos periférico nuestro performance quiero comentarles que este vehículo no lo vas a encontrar en otras agencias en guadalajara no lo vas a encontrar tampoco en típico en aguascalientes salvis potosí este tenemos nosotros la premura por el performance es así mes sí exactamente la prioridad está desde el momento que somos una agencia que maneja este auto y pues los invitamos a que lo conozcan realmente es una gran avance en la tecnología por parte de llena de motos enhorabuena luis pues bienvenido el vol a milenio motos agenda en su prueba de manejo al 38 32 28 00 o visítenos a milenio motos para que lo manejen para que conozcan aparte es un vehículo muy bien equipado viene con piel trae todo lo que es la seguridad lo más completo en seguridad y este confort o estar vamos a estar muy bien entonces no nos despedimos estamos con ustedes síganos en la página o visítenos en milenio motos tomamos su auto cuenta tomamos su cuenta gracias